Lloro para en lo imposible abrazarte, río para escobar el vendaval que te ausenta y comer juntos, salto y bailo para desnudar a las sombras, tu cuerpo el viento dibujando el no lugar del paraíso, tus pasos, la salud que en la palabra anida y crece redimiendo al inocente, contra la culpa y sus derivadas el sol de tus ojos vaciando del carcaj del nunca, el cuento que no soñó, niña dulce del corazón del ángel tu lengua, luz de la eternidad sin red la verdad del diente, temblor del barro, el salón del olvido, en ese imposible para no perdernos canto y bebo luz pozo, para juntos descifrar siempre vivos la memoria del dolor, sí, del beso que nos parió. La luz pozo garza in memoria, eterna poeta, excelsa persona, amiga del alma. La luz pozo garza in memoria, y la luz pozo garza en 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 memoria, Gracias por ver el video